En el barrio de La Guada y cerca del puerto de Montevideo se encuentran las oficinas de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, más conocidas como UTE, la empresa estatal encargada de brindar energía eléctrica a todo el Uruguay. Estas oficinas están ubicadas en un edificio icónico de la ciudad conocido popularmente como el Palacio de la Luz, diseñado por el arquitecto Román Fresnedo Siri, el mismo que hizo la Facultad de Arquitectura y el Monumento Luis Valleborres. Lo curioso acerca del Palacio de la Luz es que parece ser parte de un proyecto urbanístico mucho más grande que jamás se llevó a cabo, lo que explicaría por qué desentona tanto con la zona. De hecho, en los planos se puede notar que la idea original era hacer un edificio mucho más alto, con mucho más pisos que por razones económicas fueron suprimidos. Pero este video está centrado en un hecho trágico e histórico que ocurrió en este edificio, que no es otro que el día en el que los pisos superiores del Palacio de la Luz se prendieron fuego, siendo uno de los incendios más grandes de la historia uruguaya y un evento que tiene tragedia, heroísmo y hasta una historia de mafiosos detrás. Aquello era impresionante. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. La alarma sonó a las tres y cuarto de la madrugada en la guardia del cuartel centenario de Ombérez. Hasta entonces, era una madrugada más en Montevideo. Y era como una antorcha enorme aquello que ocupaba una manzana ardiendo en tres pisos que no fue un fuego común y que pocas veces habíamos visto. Sobre las cuatro de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación es poco menos que inenarrable. Las imágenes de Raúl Otés son más que elocuentes. El fuego está devorando los últimos tres pisos del Palacio de la Luz mientras caen trozos de pared y el vidrio está llenando las calles. Este viernes 13, amigos, habrá de quedar seguramente, como ningún otro, en la retina y en la memoria de todos los uruguayos. Ese viernes 13 de agosto de 1993 era una noche rutinaria en el edificio. La gente trabajaba normalmente. Y las horas previas fueron normales, un día cualquiera de trabajo. En la UTE trabajan funcionarios las 24 horas del día. El día antes había sido mi cumpleaños. Y el jefe me había dicho el día antes, podés faltar si querés. ¿En qué sección trabajabas? En sistemas, en el centro de procesamiento de datos. ¿En qué piso? En el décimo. Entre las personas que se encontraban trabajando esa noche en el Palacio, habían empleados de UTE y otros empleados de empresas tercerizadas, como las mujeres que se encargaban de la limpieza. Además, había personal de la empresa de limpieza Jackson. Bueno, empezábamos, como todos los días, agarrábamos cada una de sus materiales, sus cosas. Y salíamos, cada una de sus setores. Fuimos tres menos diez, más o menos, fuimos a la limpieza, hicimos té, pusimos los bizcochos, estábamos conversando. En ese momento, se encontraban trabajando casi 100 personas, entre funcionarios y personal de limpieza. Rápidamente, las llamas tomaron los pisos superiores. Esa madrugada, se encontraban trabajando casi 100 personas. La mayoría pudo evacuar descendiendo por escaleras. Diez no lo pudieron hacer, porque estaban cumpliendo tareas en pisos superiores de donde se inició el incendio. Desde la torre de Canal 12, nuestro camarógrafo Gonzalo Mateu captaba las primeras imágenes del infierno. No podía creer lo que estaban mirando. Aquello era fuego y los vidrios que se rompían y todo. El fuego parece haber comenzado en los pisos 8 y 9, donde está la red informática de la U. Para nosotros era como si se hubiese prendido fuego desde el primer piso. Caían vidrios, caían equipos de aire acondicionado, de manera que hacían casi imposible bajar por la escalera por un lado, y luego por otro lado, moverse hacia la escalera propia del edificio, porque el fuego se había venido. Yo estaba en el turno de la noche, y me llama una muchacha. Escucha, me baja rápido porque se está prendiendo. Y me enteré porque empezaron a salir llamas por los ventanales, los vidrios, y empezaron a explotar los vidrios. Para mí, en un momento, fue explosión. Y me dice, ay, no, quédate tranquila, que es Luisito bajando los carros de basura en el ascensor. Mi reacción fue, no sé, tratar de salir, de ver a mis compañeros, a ver qué hacíamos, pero... Los trabajadores que se encontraban en los pisos superiores del edificio atinaron a bajar, pero les fue imposible. Bajé un piso, no veía nada. Fui a bajar al décimo y quedé sin respiración. El estallido de los enormes cristales del palacio permitió el ingreso de corrientes de aire, que convirtieron la torre en un dantesco infiado. Particularmente de las características que es este palacio de la luz, en el que toda la superficie vidriada atenta un poco, digamos, contra el control del fuego, ya que hace muy rápida el flash over y la propagación horizontal. En el noveno piso, Cecilia, Ingrid y Célida continuaban charlando en el baño. Al escuchar una tercera explosión, Ingrid tomó a Cecilia de la mano y se dispuso a salir. Célida no quiso acompañarla. Cuando dimos la vuelta para la primera escalera, no saben opinar. Era de terror. Ruidos, explosiones y llamas. Y yo dije a Cecilia, Cecilia vamos, no, nos tiramos, no, yo no me tiro. Tirarte para dónde? Por la escalera, para el octavo. Ni por los vidrios, ni ir hacia arriba, nada. Ingrid se arrojó dos pisos por el hueco de la escalera y pudo salvar su vida. Las demás chicas se encerraron en el baño. En ese momento vi las llamas por encima de los roperos altísimos. En el momento que paso una puerta para ir a la azotea, siento como una calor. Me tiré para un costado y venía una llamarada de abajo hacia arriba. El fuego se propagaba con inusitada velocidad en los cuatro pisos superiores del Palacio de la Luz. Intentamos subir al último piso del Palacio de la Luz. Mientras tanto, afuera, los bomberos reciben la llamada de emergencia. A las 3 y 24, la mesa de entrada del cuartel centenario de bomberos recibió una llamada. Había fuego en el octavo piso del Palacio de la Luz y las llamas amenazaban con tomar los pisos superiores. Cuando llego a la rotonda del Palacio Legislativo, que se veía todo el piso en llamarada, hacia arriba, fue algo. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron frente a un verdadero infierno. Las lenguas de fuego envolvían completamente los pisos superiores del edificio. Prácticamente esto es como si fueran tres grandes incendios de una manzana sobrepuesta una arriba de otra. Fue como si en 20 minutos se hubiera prendido en fuego cuatro manzanas. Y mientras los bomberos se dirigían al lugar, otro bombero, Walter El Subaray, estaba terminando su jornada como taxista. Estaba trabajando en el taxímetro y tenía que lavar el coche para entregarlo limpio el otro día. Entonces empecé a buscar un lavadero para poder lavarlo. Y ahí veo pasar el Falcon amarillo de Albornoz, que era el jefe de cuerpo en ese momento. Y lo seguí. A medida que pasaba el tiempo, las personas que lograban escapar se agrupaban en la calle. Quienes lograban escapar, insistían en que había personas atrapadas. Al ver que no podían bajar por el fuego y el humo, cinco personas decidieron dirigirse a la azotea del edificio. La situación crece aún más en dramatismo. En la azotea del Palacio de la Luz habrían, primariamente sabemos, entre ocho y nueve personas que se vieron atrapadas por el fuego. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Buscando la vuelta, me voy para la azotea. Le digo, bueno, si esto viene mal, al irme a la azotea tenían los tanques de agua. Y de repente siento unas conversaciones, me asomo por la azotea y habían cuatro. Eran tres compañeros de UTE y uno que vino a ser un mecánico que vino a arreglar una máquina. Uno intentó tirarse y yo le grité, no te tires, esperá a lo último. Para tirarse hay que esperar a lo último. Si te tiras ahora, la macaneás. Acá hay dos cosas. O la antena, que yo le tenía miedo porque había subido y el viento la sacudía mucho. Digo, bueno, muero abrazado a la antena que voy a hacer. Y si no estaban los tanques de agua que abastecían todo el palacio. Nos habían llamado por los megáfonos anteriormente y nos habían dicho que abrieran los grifos. Se pudieron abrir los grifos de atrás. Todavía nosotros contentísimos porque tenés una sela, se te seca todo. ¿Y qué hacía? Aquello era un agua con un hollín caliente, todo negro, intomable. Mientras tanto, el personal de limpieza seguía en el piso nueve. Cuando subíamos o intentábamos subir a la azotea nosotros, sentíamos gritos y voces de pisos anteriores, que eran las muchachas de la limpieza. Intentaron bajar. Ahí sentimos las señoras que limpiaban, que estaban abajo, llamando. Y entonces les gritaron, y les gritamos todos, que subieran, que para arriba nosotros no veíamos humo, que vinieran para arriba. El fuego subía por las escaleras, arrasando todo a su paso. El estruendo de los vidrios que estallaban apagaba los gritos de las cinco mujeres atrapadas en el noveno. Los bomberos, ya en el lugar, comenzaban a notar que el rescate iba a ser complicado. No podemos subir por cuanto las únicas vías internas para poder subir, que son las escaleras, que están impedidas por el calor y los gases calientes. Las autoridades actuantes avisan que es necesaria la presencia de helicópteros que llegan finalmente pasadas las cinco de la mañana. Eran unas turbonadas impresionantes. Los rescatistas sabían que el riesgo era muy grande. Prácticamente no había posibilidades, pero esa era la única. No existía en el país precedente de un rescate de estas características. Un helicóptero de la Fuerza Aérea con su personal y bomberos sujetados de una linga fueron los que tuvieron la responsabilidad de bajar a las cinco personas que lograron salir hasta la azotea. Hace 25 años no había un protocolo de emergencia ante un incendio en el Palacio de la Luz. Tampoco había un helipuerto que sí se construyó años después de esa tragedia. Un helipuerto hubiese hecho mucho más fácil las tareas de rescate aquella madrugada del 13 de agosto de 1993. Mirábamos para abajo, veíamos que había gente y ambulancias, pero no veíamos la forma de cómo nos podían sacar de ahí. No quedaba otra opción que usar un helicóptero para rescatar a las personas que estaban en la azotea. Maniobra que sería extremadamente riesgosa. A las 4.04, el capitán aviador Jorge Jackson recibió una llamada en su casa informándole del incendio. Inmediatamente reunió a sus hombres y abordaron un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea. Yo fui quien recibió la primera llamada en el Centro Coordinador de Rescate. La primera reacción fue automática, tratar de recabar algún dato y tratar de ver qué posibles necesidades de equipamiento íbamos a tener en el cumplimiento de esa misión. No sabíamos sí que el número que era, pero ya enseguida nos alertaron de que había bajado un núcleo de personas del grupo de limpieza, de una empresa de limpieza, pero que habían quedado algunos que no se habían animado a bajar por las escaleras. Entonces no sabíamos cuántos en realidad había en la azotea. Sí, cuando llegué, alguien que no recuerdo quién me decía que en la azotea había personas, pero decían que habían tres, que habían cinco, que habían diez, que habían veinte. En un principio nos habían dicho alrededor de 25 a 30. Era imposible a esa hora llevar a cabo ninguna tarea de rescate. Había mucha convección de aire caliente y humo, con lo cual era totalmente imprecisa la posibilidad de subir con el helicóptero a bajar en la azotea. Y por otro lado, la cantidad de temperatura tampoco hacía sustentable la posibilidad del aparato. El problema de la ingesta de humo es la falta de oxígeno en ese lugar, en ese aire que se está respirando el motor, le falta oxígeno, por lo tanto los motores pueden llegar a apagarse. Los únicos dos casos anteriores en el mundo de rescate o de intento de rescate sobre incendios fueron funestos. En uno de ellos el helicóptero se cayó por apagamiento de motor y causó víctimas tanto en la tripulación como en personas en tierra. En nuestro caso estábamos conscientes de eso y bueno, tuvimos la precaución de tratar de evitar ese problema. El helicóptero que vino pertenece a la base aérea de Carrasco. En ese momento la Fuerza Aérea contaba con pilotos, copilotos, mecánicos de vuelo, operador de grúa, pero el personal de rescate era del Ministerio del Interior, de bomberos. Cuando autorizamos la operación, yo quedé abajo. Quedé abajo porque si acá pasa algo, prefiero que ese helicóptero se me caiga en la cabeza porque después afrontar todo lo que podía pasar. En un improvisado helipuerto, en las cercanías del Palacio de la Luz, se sumaron a la tripulación el subcomisario Walter Alzugaray y el bombero de primera Carlos Caravaca. El rescate, que se suponía difícil, era casi imposible. Era mucho humo y se dificultaba mucho la visibilidad de la azotea y tenía muchas antenas también, lo cual era muy riesgoso para la tripulación y para el helicóptero. Un millón de antenas, cable, esto se engancha acá, puede pasar cualquier cosa. Había que hacerlo. Los pilotos del helicóptero eran el Capitán Jorge Jackson y el Teniente Primero Bernardo Recova, los cabos Luis Curcho y José Villarrueta, que operaban en la grúa y los equipos de auxilio, y dos bomberos, el subcomisario Walter Alzugaray y el bombero primero Carlos Caravaca, que fueron quienes descendieron a la azotea para salvar a su tapado. Y una hora después de la llamada telefónica en sus domicilios, ellos se encontraban en la zona subiendo a los bomberos. Me gritan de abajo que ya venía el helicóptero. El plan consistía en bajar a los bomberos a través de un artefacto conocido como penetrador. Parecía un ancla lo que tenía, cruzaba ahí cada uno en un cuestión. El penetrador que utilizamos nosotros, que es acuático, tiene un cono que es flotante y después abajo tiene tres asientos muy angostos y no tiene absolutamente ninguna seguridad, o sea, no tiene cinturón, no tiene nada para sujetarse. Es simplemente sentarse ahí y sujetarse a ese vástago. Para nosotros no representa ningún peligro. El peligro puede estar para el rescatado si no tiene mucho conocimiento, pero bueno, la única forma de sujetarse en ese caso es sujetarse, abrazarse uno al otro. Van enfrentados con las piernas entrelazadas. Cada uno le brinda seguridad al otro y a su vez se brinda seguridad a sí mismo. Se hacía a las 5 de la mañana cuando las maniobras de rescate comenzaban. Cerca de las 5 de la mañana, los primeros montevideanos que madrugaban rumbo al trabajo seguramente se sorprendieron por un resplandor que se veía hacia el lado de la bahía. Pocos sabían que en el centro de ese infierno había cinco mujeres y en la azotea un grupo esperando un milagro. Ya de lejos se veía mucho fuego, humo y explosiones y vidrios que caían del edificio. A las 5 y 10 de la madrugada, el helicóptero al mando del Capitán Jackson sobrevoló el edificio en llamas. Levantamos vuelo e hicimos un vuelo de reconocimiento. Pasamos por sobre el incendio, vimos la gente que nos hacía señas. Llegó de largo. Pasaron de largo y a mí se me cayó el alma. Yo veo que se va y me gritaban que venía y dónde va. Pero el helicóptero pasó de largo porque tenía que ir a buscar a otros al puerto. Lo que se hizo fue aterrizar a un lado del edificio que estaba en llamas y subir a los dos bomberos. Nos fuimos al puerto, subimos al helicóptero. Dimos una vuelta para calmarnos, dijera el piloto, el cuervo Jackson. Jackson, que era el piloto del helicóptero en ese momento, me dice ¿qué te parece si damos una vuelta y nos calmamos? Me parece buena idea. ¿Dieron esa vuelta? Dimos esa vuelta, pero no nos calmamos. Buscar el lugar donde hubiera menos humo, es decir, ponernos casi con el viento de cola. Aeronáuticamente sabemos que no es muy adecuado. Era donde había menor cantidad de humo, ya que el humo iba hacia adelante de nosotros. Como pescar en el humo, decía Jackson, y es cierto. Ni ellos me veían a mí, ni yo los veía a ellos. Como pescar en el humo. Sí, eso se me ocurrió porque en algunos momentos el operador de grúa, el Cabo Curcho, decía que perdía de vista el penetrador, o sea que el penetrador entraba al humo y mediante las señales que ellos nos hacían con la linterna sabíamos que estaban trabajando en la azotea. Una vez que tenían a la gente asegurada en el penetrador, nos hacían nuevamente señales y comenzábamos a izarlas sin saber que estábamos izando. El tema era que el helicóptero tiene que estar estacionario arriba de la torre de Ute, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí arriba? Las corrientes de convección de aire caliente lo van a tener así. Pero aparte hay una disminución del oxígeno del aire. Que la turbina o las turbinas del helicóptero la pueden sentir. Y hoy empiezan, digamos, el motor como a toser, ¿no? A fallar. Mi única referencia en ese sentido de no ver hacia abajo era que por los costados del edificio se elevaban las llamas que salían por los pisos inferiores. Entonces había un resplandor que formaba una esquina. Había una esquina negra y hacia afuera de esa esquina negra el resplandor de las llamas. Esa era mi referencia. Yo tenía que estar dentro de esa esquina negra. El problema surge cuando el subcomisario, el sugaray, llega al techo donde yo a mitad de camino dejo de verlo. El rescate empieza a ser accidentado desde el principio. Pero al sugaray que venía primero lo van bajando con el helicóptero y no sé qué pasó, qué maniobra se hizo y se da contra la pared. Era lo único que nos faltaba. Nos vienen a rescatar y este muchacho se da contra la pared. Cuando vi que no tenía nada, que únicamente me dolié la pierna, me levanté y ahí empezamos toda la escena del rescate. Y nos eligió a dos que iban a ser los primeros. ¿A quién se elige primero? Al más joven. ¿Por qué? Al más fuerte y al que tiene más posibilidades de salvarse. Y fue bastante difícil convencerlos de que se tenían que subir ahí. Nos subimos los dos ahí, abrazados. Y el primer intento, este muchacho pegó contra la pared ahí, contra una de las paredes, va. ¿Es cierto que uno se cayó? Se cayó en los dos. Pero yo los tuve que tirar a los dos. Entonces cuando vi que el penetrador, en vez de subir recto y esquivar las astas de bandera que había alrededor del edificio, iba derecho a pegar en el borde, salí corriendo y los tiré a los dos. Y lo volvieron a intentar. Y ahí sí, ahí nos levantaron, nos subieron, nos entraron al helicóptero y descendimos. La señora no quería subirse. Tuve que comenzar la que se subiera. No, en ese momento que se cayeron yo dije que no subía. Yo ahí no me subo, yo me quedo acá. Y bueno, me quedo acá. Pero quedarse ahí significaba morirse. Sí, sí, pero no le importaba, no quería subirse al penetrador. Yo no tengo miedo, digo, yo lo que pasa es que uno va suelto. Vio a los muchachos que se pegaron y se largaron y se cayeron, les digo, a mí me puede pasar lo mismo. Y la única manera de convencerla fue cuando le dije, mire, señora, yo tengo tres hijos. Si usted no sale de acá, yo tampoco. Porque este es mi trabajo, no puedo ir de acá dejándolo a ti acá. Mi profesión es salvar gente, no me puedo ir. Y mis tres hijos se van a quedar sin padres. Mire que yo tengo tres gurises. Usted no tiene nadie, ¿por qué? Yo digo, esta vez me viene con los gurises. Y entonces ahí me paré y me quedé ahí. Digo, yo preferiría ir atada. Y se la van a atar. Después que se subió, quería que la atara. Y no la puedo atar porque si yo la ato, cuando llega arriba no la pueden bajar del penetrador. Entonces lo que hice fue envolverle el cuerpo de ella con una eslinga. Las eslingas son unas sogas chiquititas que usamos nosotros para seguridad. Le envolví el mismo cuerpo de ella y con la punta de la soga se la di y le dije, dame la puerta. Y con eso se fue. Después quedábamos tres, que eran. Al Chugaray, Caravaca y yo. ¿Cómo no me voy a animar? Ahora en este momento me animo a lo que venga. Yo le dije a Caravaca que se subiera, subimos a la víctima, con un andate, y después que me vengan a buscar a mí. Entonces en ese momento él estiró la mano y me dijo, mirá, o nos vamos los dos o nos quedamos los dos. Solo no nos vamos. Y me hizo subir. Nos abrazamos que creo que el abrazo fue tan grande que no nos despegaba nadie. Y así, gracias a Dios, salimos de ese panorama. No había más viajes porque cuando nosotros subimos al penetrador, el fuego había agarrado la parte de arriba del edificio y había salido. Avanzaba la madrugada y el fuego cobraba mayor vigor. El trabajo del Centro Telemundo de Noticias era incesante. Las cámaras de Ortiz y Mateo captaban los detalles del primer incendio de este tipo en la historia del país. Y uno de los más grandes, si no el mayor. Esto fue una tarea, pero muy difícil. Había salido bien. Todo había salido bien, afortunadamente. ¿Cómo nos preguntaste a las más? ¿Corrieron peligro en algún momento? Usted sabe que no podemos hacer declaraciones. ¿Fue difícil o fue fácil? No estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras. Bueno, yo tampoco. Fue muy fácil o muy difícil. Por favor, le agradezco que le solicita relaciones públicas a la Fuerza Aérea que en el correr el día de hoy le va a dar un informe completo. Permítame que lo felicite entonces, ¿sí? No, por favor, para que otros puedan vivir. Y afortunadamente con la cooperación del Grupo 5 de rescate. Corremos un poquito porque están cayendo vidrios en este momento. Sí, inspector. Vamos a corremos un poquito más. Bueno, y ahí llegamos abajo y ya era otro panorama. Estas personas fueron internadas en las mutualistas Mil, Casmo y Siva. Todas presentan un cuadro de shock por los terribles momentos vividos en la noche. Por supuesto que la propagación hacia abajo, que es lo que nos importaba, está cortada y felizmente las víctimas que habían en la sociedad fueron rescatadas. Así finalizó un rescate exitoso, dificultoso, con bastantes contras. El viento era fuerte, cerca de 40 km por hora. La azotea no se veía. Me marcó mucho ya que la sensación de salvar vida como que a uno lo marca. La misión de rescatar a las personas de la azotea había sido un éxito. Mi casa era un jolgorio aquello, todo el mundo en la calle esperando que yo llegara. Y cuando yo llegué, bueno, se desbordó todo. Que la familia, amigos, vecinos. Una alegría tremenda. Amanece en Montevideo. Son las 7 y 20 de esta mañana de viernes 13. Viernes 13 catastrófico aquí en nuestro país. Así quedó el Palacio de la Luz. Ya no suenan los helicópteros, ni las sirenas, ni se ve correr desesperadamente a los bomberos. De todas formas, y a pesar de que está el incendio ya casi extinguido, hay algunos focos que se ven desde aquí abajo en los últimos pisos del Palacio de la Luz. Cuatro plantas enteras fueron destruidas. Tres por el fuego y una por el agua empleada por bomberos. El presidente de UTE, Alberto Volonté, se encontraba en Rivera cuando se conoció el incendio y se trasladó inmediatamente a Montevideo para dirigir las investigaciones sobre los motivos que ocasionaron el siniestro. Hablando por Montecarlo y Oriental, dijo hace minutos, Volonté, es el día más triste de mi vida. Los bomberos continúan realizando trabajos de remoción de escombros en el Palacio de la Luz aquí en Montevideo, varios de cuyos pisos fueron arrasados por un incendio. Los daños materiales son millonarios. La estructura principal quedó aparentemente sin problemas, pero la estructura secundaria, o sea, todo lo que es revoques y falsos techos y todo eso, ha caído. Y bueno, ha formado verdaderos montones de escombros, debajo de los cuales hay fuego y que impide evidentemente la prosecución de las operaciones. Pero todavía faltaba saber qué había ocurrido con las cinco mujeres de la empresa de limpieza que se sabía que aún estaban en el edificio. Dominado el incendio, los bomberos pudieron ingresar a los pisos 8 y 9. El panorama que encontraron era desolador. Fuera del edificio, un grupo de trabajadores todavía esperaba encontrar a sus compañeras con vida. Otros, ya a esa altura, habían perdido toda esperanza. Encontramos las víctimas, están acá. Las encontramos después a las 7 y pico de la mañana, 7 y cuarto, 7 y media, cuando pudimos entrar ya prácticamente. Cinco mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el noveno piso. Abrazadas entre sí, así las encontraron los incansables bomberos, cuando horas más tarde pudieron llegar finalmente hasta los pisos donde se desató la tragedia. Todo el horror de la tragedia patentizó en el drama de los familiares que llegaban hasta el Palacio de la Luz. ¿Cómo te enteraste que tu mamá había quedado arriba? Sí, por instinto. Vinieron los bomberos y todo, quedate tranquilo, que ya la sacaron por helicóptero. Yo dije, no, acá adentro yo sé que no. El humo era muy denso y después empezó a comenzar el fuego. Atiné a agarrar bomberitos, extintores, y no se encontraban extintores con carga. ¿Cuándo supiste que habían muerto? En el banco de seguro, porque me dijeron que ellas estaban en otros hospitales. Y una enfermera le dijo a otra detrás de las cortinas, y dice, ¿sabías que esta fue la única que se salvó las horas tan bajo ahí? Ellos entraron en un cuarto creyendo que iban a parar. No había lugar allí que las protegiera. En ese momento el edificio todavía no estaba protegido desde el punto de vista estructural, o sea que tanto el ducto de las escaleras como el ducto de los ascensores eran chimeneas. Evidentemente no podemos subir por cuanto las únicas vías internas para poder subir, que son las escaleras, están impedidas por el calor y los gases calientes. Es una tarea que va a demandar muchas horas, y bueno, en eso estamos. Entonces también se evidenció que el edificio no solo no contaba con medidas eficaces para enfrentar un incendio, sino que además no había rutas de escape. Yo sabía en dónde estaba, pero no podía llegar. ¿Viste? No pude llegar. Los invitaron a que vinieran con ellos, que bajaran, algunos bajaron rodando por la escalera para que, digamos, fuera menos la cantidad de humo y por allí poder escapar. Pero hubo cinco personas que no quisieron hacerlo. Y lejos de irse a la azotea como hicieron los otros cinco que sí estaban en la azotea, se quedaron en el piso noveno en los despachos que eran de la dirección. Pero era todo combustible, tanto amoblamientos como tabiques de separación y demás, era todo material combustible, y todo ardió fuertemente, y con lo cual estas personas quedaron lamentablemente allí fallecidas en ese piso. Era un tubo de humo por las escaleras, y era imposible. Tanto que bajáramos nosotros como que se hubieran hecho. De nuestra parte era imposible, indudablemente. Los que podían haber ingresado eran los bomberos, los bomberos estaban atacando desde abajo. Los dos bomberos que bajaron, el subcomisario Subaray y el bombero Caravaca, intentaron ingresar para tratar de bajar y les fue imposible. Las llamas asomaban en las puertas que daban a la azotea, donde nos decía había aluminio derretido, había vidrio derretido, y por los comentarios de bomberos que conocen más de mil, mil doscientos grados en ese lugar, era imposible acceder. Y con un remordimiento bárbaro, porque yo digo, esto se me va de las manos y no puedo llegar. Sentí como una desesperación porque no podía hacer nada, ni yo ni mis compañeros. Pienso que tenemos que haber podido salvarlo de alguna manera. No me convence que puedan perderse cinco vidas de esa manera. Me duele mucho. Lo que lamentamos es el fallecimiento de esas cinco muchachas, una de ellas limpiadora de nuestro despacho. Eso es lo terrible, la pérdida humana. Nosotros son las circunstancias de la vida, que las enfrentamos que no van a cargar problemas. Hoy, en la entrada al Salón de Actos del Palacio de la Luz, en el noveno piso, se pueden encontrar unos cuadros realizados por la artista Águeda Di Cancro, que recuerdan a las víctimas del incendio. Anteriormente yo había estado con mi madre antes del incendio, antes de las tres de la mañana a la hora de descanso, que subí, compré en el bar de ahí de la esquina de Caravaggio y Rondó, compré una porción de pizza y una lata Coca-Cola. Fue lo último que le dejé y tres menos cinco fue la última hora que la vi. Le hiciste un mimo. Sí, sí, era la vieja. Enseguida comenzaría la investigación sobre qué pudo haber ocasionado el incendio. Él o los motivos del incendio no están claros. La pericia de bomberos lo califica como hipotético accidental, inclinándose por un desperfecto eléctrico. Descarta la posibilidad de imprudencia o de descuido, pero no la intencionalidad. Sin embargo, difícil de probar ante la ausencia de testigos. Hay tres principales teorías acerca de cómo pudo generarse el incendio. La primera de ellas tiene que ver con la acera que usaba el personal de limpieza para ilustrar los pisos. Pero a mí se consideró que podría haber quedado enchufado alguno de los ornitos eléctricos que el personal de limpieza utilizaba para derretir la acera que aplicaban a pisos y lambrices. Donde habitualmente las muchachas que limpiaban trabajaban con cera. Y en aquel tiempo, en agosto, la acera se quedaba muy dura. Entonces, en la misma cocinilla, que a veces calentarían el agua para el mate, estaba, vaya hoy, ponía la botella de acera adentro. Y bueno, fueron, pararse un té. Lo cierto es que ahí el agua hirvió. Y eso se derramó hoy. Eso es nafta, la acera tiene mucha nafta. Estaba manipulando cera. Mira, ese día no. Estábamos preparando las máquinas para luego comenzar a ilustrar. Que habrán habido incendios por eso, por supuesto. Pero no en este caso. No en ese caso. La segunda posible explicación tiene que ver con una falla eléctrica generada en la instalación de tubos de luz en el lugar. Se trató de un sistema de tubo lux donde se había bajado el nivel de los techos. Poseían unas impedancias compuestas principalmente por resina, elemento retardante de la temperatura, que no logró su objetivo y provocó que una vez generado el cortocircuito, el calor dio lugar a que se tomara fuego esta resina y cayera al piso sobre moquete. Pero esta resina, al golpear en el piso, salpicaba encendida. Salpicaba sobre cortinas que llegaban al piso. Eso permitió una propagación horizontal y una propagación vertical del fuego dando lugar a que se propagaran en todo el entorno. Ese incendio de alguna manera avisó previamente. ¿Por qué digo avisó? Porque la información recogía en el momento, nos había dicho que unos meses antes, no sé si dos o tres meses antes, en el mismo lugar una impedancia de un tubo luz se había recalentado y empezó a emitir humo. Como estaba en un momento en que la gente estaba toda ahí trabajando, inmediatamente se percataron, llamaron mantenimiento, vino mantenimiento, la impedancia, cambió la impedancia. Pasado un mes o dos, ocurre lo mismo. Entonces, arribaron a la conclusión de que la impedancia parecería que se recalentaba porque no tenía buena ventilación. Entonces, se abre una abertura arriba para ventilarla. Y eso fue, digamos, el punto donde le dio, donde oxigenó de alguna manera. Era en un momento, durante la noche, en donde no había personas presentes. Los tubos luz por debajo, recuerdo que tenían una placa de un plástico de bajo punto de fusión, lo que hizo que el calor la fundiera y goteara el plástico con la llamita y cayera sobre elementos fácilmente combustibles, ¿no? Es decir, escritorio, computadora, papeles, todo lo que hay arriba de un escritorio. Nosotros no pudimos probar absolutamente más nada que un problema, un accidente eléctrico. Y la tercera teoría tiene que ver con mafias, asesinatos y estafas millonarias. Inmediatamente surgieron dudas que hasta hoy se mantienen acerca de una posible intencionalidad y la vinculación con un grupo mafioso que operaría desde el centro de cómputos del EME. Yo incluso después de retirado fui citado por la justicia nuevamente porque se le vinculó un caso de, lo voy a decir, el caso del empresario González también, el tema del incendio. Y la primera pregunta que me hacen es si yo tenía conocimiento o había escuchado si el incendio había sido intencional. El juez que investiga la muerte del empresario Luis Ernesto González sospecha un nexo entre los dos casos. Una posible tentativa de estafa a UTE y al Banco Central por unos 8 millones de dólares. Diez días después de ocurrida esta tragedia, exactamente el 23 de agosto, fue secuestrado el empresario Luis Ernesto González. El 30 de agosto de 1993, siete días después, la policía sacaba el cuerpo de González del interior de un aljib en una finca de la localidad de Cerrillos. Tenía un balazo en la cabeza. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando ¿Dónde se une el asesinato del empresario González con el incendio del Palacio de la Luz? Sí. En febrero del 93 se intentó una estafa casi perfecta contra UTE. Investigadores periodísticos del caso afirman que en el archivo que funcionaba en el octavo piso podrían haberse encontrado pruebas del ilícito. Peritajes internos del Banco Central y de UTE tienden a descartar esta hipótesis. Pero no se le permitió a memoria colectiva acceder a estos documentos. Obviamente, es una historia muy compleja y engorrosa como para resumirla en este video. Todo podría haber quedado olvidado. Todo podría haber quedado olvidado. Si no hubiera sido por lo que dijo uno de los hermanos del asesinado empresario Luis Ernesto González quien al salir del juzgado dijo el incendio de UTE fue intencional y estuvo vinculado al asesinato de mi hermano. Por lo tanto, el informe indicaría que el incendio se originó por una falla eléctrica y con el correr de los años el tema se fue olvidando. Pero no así para la gente que vivió la tragedia. Siempre me acuerdo de la fecha. Eso sí lo llevo siempre acá. Eso sí, no es para olvidar. Nuestra misión fue la primera y única hasta el día de hoy con éxito en el mundo. Los rescatistas uruguayos estaban orgullosos y con razón de las vidas salvadas. Sin embargo, sus colegas extranjeros consideraron el procedimiento más cercano a la irresponsabilidad que al heroísmo. Sí fuimos criticados en algunas oportunidades intencionalmente por el uso del helicóptero en esa situación. ¿Qué dicen en el extranjero? ¿Que fueron valientes o que fueron locos? Las dos cosas. También nos deja la satisfacción del rescate que en otros países había fracasado con mayor tecnología, con mejores cosas que nosotros. tal vez no darían nuevamente la orden de asarlo. Ahí... Si volviera a tener que vivirlo, lo volvería a vivir, lo volvería a hacer de la misma manera como lo hice en ese momento. Arriesgamos cosas que yo en este momento tal vez no podría estar hablando con usted si hubiera pasado algo. ¿Te quemaste? No. Me lastimé. ¿Quedaste con una lesión en la espalda? Sí. Cinco vértebras aplastadas. Una pregunta que se hace en los familiares, seguramente de esas personas fallecidas, es si el directorio de UTE ya ha barajado la posibilidad de un resarcimiento o una indemnización acorde a la situación. Todo lo que sea necesario, mis queridos amigos. ¿Fuiste indemnizada? No, para nada. Ni visitada ni nada. ¿Hugo, te indemnizaron o los indemnizaron a ustedes por parte de la empresa? Es un tema muy difícil ese porque la gente a veces lo ve muy sencillo de afuera y no era tan sencillo. Nosotros tuvimos que pelear contra viento y marea en esos años, digo, que todas las puertas se te cerraban, aguantar montones de cosas, insultos, de todo tipo, malos tratos de todo tipo. Uno siempre busca un responsable por esas acciones, pero los responsables no aparecen nunca. Nosotros tuvimos una pérdida que era para nosotros mucho más valiosa que un trabajo, que una indemnización económica. Hoy trabajas en UTE. Hoy trabajo en UTE. Si indemnizaron las víctimas, doctor. No nos correspondía porque no eran funcionarias de UTE. Sin embargo, la UTE resolvió no indemnizar, porque reitero, al no ser empleadas, pero sí tuvo una actitud muy generosa con toda la familia. No sabemos con certeza hasta dónde llegó la generosidad de UTE. Tanto el directorio como su expresidente y los familiares de las víctimas se negaron a dar las cifras. Algunos familiares dicen que fueron silenciados. Si no había responsabilidad de UTE, ¿correspondía reparar económicamente? ¿Por qué UTE creyó conveniente hacerlo? Y con esta incógnita termina esta historia sobre el incendio edicio más grande y trágico de Uruguay, un evento que quedó grabado en la memoria de los que lo vivieron. Espero que el video les haya gustado y si fue así, como siempre, no se olviden de dar like, comentar, compartir y suscribirse. Y 25 años después hasta acá. Y 25 años venir acá a la azotea donde uno corrió. Te trae algunos recuerdos, los compañeros. Vítete. Son 25 años y estar acá en mi vieja casa porque esto fue mi casa durante muchos años, 38 años.